Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de Luchando por la Gloria, la serie en la que nos enfrentamos en el emparejamiento aleatorio de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, rivales de todo el mundo, y luego nos acabamos enfrentando a Rain Teams que nos siempre fulminan, pero no importa porque estamos ahora en una nueva temporada ya que la temporada anterior la acabé, bueno en el vídeo acabé con unos 1640 puntos, pero la temporada la acabé luego con 1802 puntos tras unos cambios en el equipo que lo mejoraron bastante. Y bueno pues, como podéis ver el equipo es bastante parecido al del episodio anterior, solo que hemos quitado a Gengar y a Sylvan y hemos puesto a Conkeltur y a Talonflame, y bueno pues, recordemos que ahora ha empezado una nueva temporada este martes yo creo, y he jugado unos cuantos combates, pero normalmente creo que un par de ellos se ha acabado en que movimientos del 90% posible de acertar no paraban, de fallar, y bueno, nuestro primer oponente es TPG Marvin de Alemania, con una puntuación de 1558 puntos, siendo un equipo formado, bueno un equipo bastante estándar formado por Kangaskhan, Sylvan, Talonflame, Landorus, B-Sharp y Togekiss. Ante esto podemos ver que Rotom es realmente bastante bueno contra este equipo, sí, Rotom realmente hace un buen trabajo, y vemos que tenemos también a dos Pokémon de tipo A0 en su equipo, por lo que llevar a Metagross es bastante buena idea. Sí, Metagross hace bastante buen trabajo contra los Pokémon de tipo A0 como Sylvan, sin embargo pues, es posible que primero nos acabemos enfrentando a otros Pokémon, de momento llevaré delante a Rotom y Talonflame, Talonflame, para poder hacer ese viento afín, llevar a Metagross detrás obviamente, y bueno, ¿qué Pokémon viene mejor ahora mismo? Con Keldur hace un buen trabajo contra B-Sharp y contra Kangaskhan, y contra Landorus también realmente. Pero los otros Pokémon que se encuentran, pues le vienen bastante mal, hay Dragon por otra parte, pues hace bien contra la mayoría de los Pokémon, pero cuando no hay dos hadas, pues yo creo que cojo a Conkeldurr, si no. Conkeldurr o Landorus. Bueno, yo creo que mejor cojo a Landorus, ya que Landorus puede intimidar a los Pokémon. Además que... Bueno, ahora lo veremos, ahora veremos. Lo de Conkeldurr o Landorus es una bastante interesante decisión. Vemos que ya nos enfrentamos contra TPG y Martín, y empezamos sacando a Rotom y Talonflame, y nos saca a Tokex y a Demetros, que es Landorus. Y bueno, pues viendo lo que tiene es posible, realmente posible, que nos vaya por el... Por el... ¿Cómo se llama? Viento a final también, y Follow Me. De momento pues iré directamente a por el rayo y el viento a fin de momento. Porque claro, no... no querrá que le... que le mate... Ah, pues sí que... ¿No me va por el Follow Me? Va directamente a por Avalancha. No mata a Talonflame, porque Talonflame lleva una banda Focus. Aquí... aquí es el sustituto de Gengar. Rotom usa rayo contra el Tokex. Y le quita la mitad de la vida, más o menos. Y él también se usa viento a fin. Así que ahora mismo pues hemos vuelto a como estábamos antes. Vemos que el Tokex lleva una... Lleva la valla esta... No, lleva restos. Y bueno, pues ahora lo que puedo hacer es... Quemarle a... Quemarle a Landorus. Y proteger a Talonflame, sí. Porque seguro que quiere cargar contra él. O no. Se me ha olvidado de sacar fotos del equipo. No sé qué tiene para cubrir a... No sé qué tiene ahora para salvar a Tokex. Vamos a probar. Aquí vemos que retira a Tokex esperando ese rayo. Y me saca... Felinara, que es Silvion supongo. Sí. Talonflame aquí usa protección. Y el Landorus puede usar Avalancha. Así es. O sea, Avalancha, Talonflame se protege y... Y ahora pues Rotom recibe daño. Rotom usa Fogofatu contra el Andorus que consigue quemarlo. Y bueno, ahora que está quemado podemos simplemente... Proteger a Rotom y... Y atacar a lo que haya en el puesto ese de Felinara. La cosa es... Lo atacamos... Sí, mejor con Pajaro Osado porque... A lo mejor ese de... Landorus, Scarp y eso no nos vendría bien. Rotom aquí se protege y vamos a ver qué hace ese Silvion. Silvion no se protege. Usamos Pajaro Osado, matará a Talonflame y al recoil. Pero no pasa nada porque ahora sacamos a otro Pokémon. Aquí Talonflame se debilita por completo. Y... Landorus usa Avalancha. Y el Silvion usa Bosarrón, de momento... De momento pues hemos perdido un Pokémon. Pero... Hemos quemado a Landorus, hemos quitado bastante vida... Bueno, un poco de vida al Felinara. Y vamos a sacar aquí al Mega... A Metagross. Recordemos que detrás nuestro rival llevaba... ¿Qué Pokémon llevaba? A... Sí, llevaba aquí a... ¿Cómo se llama? A Togekiss. Así que seguramente ahora veamos cuál es el último Pokémon. Y ya que está quemado pues voy a ir... A... Por Vildrobomba. Porque no me debería de matar ni... De un terremoto. Y así veré qué tiene detrás. Retira a Felinara... A Silvion. Y saca ahora a Togekiss. Que recibirá el golpe y morirá. A lo mejor tiene casco dentado y por eso me lo... Me lo saca. Bueno, dado que no he visto... Dado que no he visto que tenga una sidra, entonces... Ni restos... No, tiene restos. Tiene restos, hemos visto. Oh, Dios. Metagross usa avalancha. Que no me haga retroceder. Si no me hace retroceder, pues sus dos Pokémon mueren. Los Silvion mueren, así que... Prácticamente ganamos el combate. Cabezas hierro. Acierta. Y ahora la cuestión es... ¿Acertará el Hidrobomba o retrocederá Rotom o fallará? Rotom retrocede. Pero esto tampoco nos viene mal porque... Ahora vemos más o menos que su Landorus es Scarf. Si, seguramente sea eso. Su Landorus es Scarf. Vemos que saca a Kangaskhan. Osea, es una decisión interesante. Nos lo ha sacado a Kangaskhan, pero ahora mismo realmente podemos sacar a... Landorus e intimidarlo. Y protegerlo. Si. Si, ¿no? O sacamos a Landorus al final. No, mejor sacarlo ahora. Ya que tenemos este turno libre para hacer protección. Retira a Dimetros. Y saca a Silvion. Aprovecha para sacar a Silvion. Y aquí, pues, sacamos a Landorus. Y ahora, pues, simplemente podemos ir de un Cabeza Hierro y... Cabeza Hierro y... Y Super Power. A por ese Kangaskhan. Bueno, a por Kangaskhan y Silvion. Y eso debería ser suficiente para acabar con el rival. Metagross, como vimos, se protege y... La sorpresa irá a... No, doble filo a Landorus. Que quita bastante vida. Y se... Quita daño del Recoil. Y ahora, pues... Queda usar Fuerza Bruta con... Ah, no. Nos puede sacar... No, no. Esto es interesante, porque él también nos puede sacar aquí de vuelta algo. Ahora mismo, si hace golpe bajo a Metagross, no se salvará. Y luego tendrá que sacar a Landorus. Y eso es lo que le viene... Eso... En eso significaría que pierde. Así que lo que tendría que hacer es... Quitar a Silvion. Tendría que quitar a Silvion, así que... Podríamos ir con los dos a por Kangaskhan. En teoría. Vamos. Ah, sí. Retira a Silvion del combate. Saca aquí a Landorus. Al cual recordemos de Scarf. Bueno, se da golpe bajo contra a Landorus para acabar con él. Que realmente lo podría haber retirado. Pero... Por asegurarme, supongo. Y aquí hacemos este Cabeza de Hierro. Que no quita mucho al... Al Kangaskhan. Pero ahora... Ahora se tiene que atascar... Se tiene que atascar en un movimiento y vamos a ver si se atasca en Terremoto. Sí, vamos a gastar este turno para ver si se atasca en Terremoto. O podríamos ir a matarlo. También podríamos ir a ser Sustituto, pero... Es realmente algo seguro. Venga, va. Sustituto. Es una locura para él ahora mismo atascarse en Terremoto porque se dañaría a sí mismo. Kangaskhan usa golpe bajo contra Metagross. La Andoros usa ida y vuelta contra el Metagross. Lo cual le viene ahora bastante mal porque... Porque yo he hecho Sustituto. Y puedo simplemente atacar al slot en el que está Sylveon. Aquí está. Metagross usa Sustituto. Y claro, la Intimidación ahora no me afecta, así que... Mato a ese Sylveon sí o sí. Nadie... Para que sobreviva a un Cabeza Hierro, Sylveon tendría... No. Metagross tendría que estar en... Minos uno. Aun con todo en defensa y todo en defensa... Todo en vida y todo en defensa... Sylveon prácticamente muere ante Metagross. Así que lo que puedo hacer es hacer... Hidrobomba. Hidrobomba donde está Kangaskhan. Y Cabeza Hierro. Retira de nuevo. Saca Demetros. El cual Intimida a Rotom. No Intimida a Metagross porque está detrás del Sustituto. Usa el Cabeza Hierro contra el... Contra este... Metagross. Y vamos a ver si él... Si consigue acertar este... Hidrobomba. Doble Filo no lo matará. A no ser de que sea crítico ahora. No. Y se quita bastante vida ya de por sí. Y el Hidrobomba aquí acierta. Por lo que lo mata. Mata este Kangaskhan. Y ahora solo quedará Sylveon contra Rotom que... Realmente no le hace mucho. Pero... Metagross detrás del Sustituto pues... Realmente Sylveon no tiene nada contra él. Y bueno aquí hacemos simplemente rayo y... Cabeza Hierro. Y esto es el final del combate. Y bueno con esto derrotamos a TPG Marvin. Ganamos el primer combate de este vídeo. Si al final vimos que... Landorus resultó útil... Contra su equipo y no nos trajo a B-Sharp. Le habría servido... Yo creo que... Relativamente bien. Vamos a buscar al siguiente contrincante del vídeo. Y esperemos que no lleva un Reintim. Vale. Vemos que hemos pasado a 1523 puntos. Con 4 victorias y 3 derrotas. El siguiente contrincante será... Daki de Italia con 1544 puntos. Y un equipo formado por... Suicun, Hitran, Kangaskhan, Landorus, Sylveon y... ¿Cómo se llama esta cosa? El que haces por hasta el rato. Brelum. Brelum. El que haces por hasta el rato. Muy bien, muy bien. Vemos que este equipo realmente... Pues... Suicun realmente es para las... Rotom hace un buen trabajo contra este equipo. Excepto contra el maldito Brelum. Que nos viene bastante mal. Y Konkel durace también un buen trabajo contra el equipo. Si no se le enfrenta contra Sylveon. Así que voy a tener que llevar a... Fuag. Rotom y Konkel dur. Dije que los llevaría. Pero tengo bastante miedo de ese. Brelum. Así que yo creo que llevo a Talonflame delante. Talonflame... ¿Y Landorus? Sí, porque Landorus... Entre Talonflame y Landorus se pueden cargar a Brelum sin problemas. Edo pues detrás debería llevar a Rotom y Konkel dur como dije. El problema claro es si me lleva a Sylveon porque... Sylveon es super eficaz contra dos de mis Pokémon. Hmm... Esto es... Esto es ahora bastante raro. Pero aun si lleva a Sylveon y Brelum... No le pueden hacer realmente nada a Metagross. ¿Por qué Metagross? Más rápido. Pues yo creo que voy a cambiar a Landorus por Metagross. Y voy a empezar así. ¿Cuál fue el segundo Pokémon que cogí? Vale. No me acuerdo ahora cuál fue el segundo Pokémon que cogí. Sé que... Rotom será uno de ellos y... Talonflame, ¿no? No. Talonflame será uno de ellos, pero ¿quién será el siguiente? Vale, aquí vemos que empezamos con Talonflame y Rotom contra... Kangaskhan y Suikun. Pues... Aquí... Aquí realmente... Hmm... Supongo que este Suikun también irá por viento a fin. Ante la posible protección de mis Pokémon. Pero los Talonflame realmente no suelen llevar protección. Así que puede... Uff... Hmm... Esto es difícil, pero... Voy a proteger yo creo con Talonflame. Y usar Fofatu... Al Rotom. Aunque realmente el que le... El que le viene mal es Rotom, así que... Seguramente vaya a por Rotom, pero tampoco le quitarán bastante vida. Espero. Talonflame aquí usa protección. Me irá por el sorpresa o a por doble filo. Kangaskhan usa sorpresa. Uuuu... Y Rotom... ¡No! Otra vez. Bueno, mis últimos... De esos tres combates que perdí, dos han sido así. Que empezamos así y luego fallamos todos. Vamos a tener que hacer yo creo viento a fin también. Viento a fin y Fofatu. Para que mis Pokémon no se queden detrás de los suyos. Pero es que en serio. Tiene que pasar esto. Ahora pues... Sí, Fofatu, ¿por qué no? No me va a cambiar a Hitran. Porque luego está delante de Rotom con dos Pokémon debiles a Rotom. Seguramente vaya directamente a por Rotom con doble filo. Así es. No debería... No debería matarlo. Debería curarme y luego... A lo mejor me hace un crítico. Y luego de nuevo fallar el Fofatu como en los anteriores combates y todo eso. Es que en serio. Ya llegaba a ser el Fofatu en el primer combate y... Taronflen aguanta, por supuesto. Rotom con el Fofatu y con el nuevo Kangaskhan evita el ataque. Pero claro, es todo lógico. Es que... A ver, yo soy Jacob, entonces obviamente voy a... Me va a evitar el ataque, ¿por qué no? Es algo que es demasiado lógico como para... Pensarse de esa forma, como que va a fallar. Es decir, como que va a acertar... ¿Cómo va a acertar un ataque Fofatu? Un 90% de posibilidades de acertar. Es decir, en dos movimientos pues tienes un... Tienes un 99% de posibilidades de acertar. Pero es que, a ver... A ver, soy Jacob, seamos claros. Estos combates pues han sido así, perdiendo de esta forma. Y mira, sigo perdiendo de esta forma. Después de... De mis últimas dos derrotas, pues vuelvo a hacer esto. Y bueno, después de todo este monólogo... Pues le hacemos pajarosado a Kangaskhan. Vemos que lo aguanta relativamente bien. También es cierto que... Talonflame no es un Pokémon bastante ofensivo, pero... Es un... Kangaskhan bastante bueno. Ahora pues sacamos a Conkeldur. Pero me sacaría a Silvion de vuelta. Sí, Conkeldur. Vamos a sacar a Conkeldur. Y de momento realmente sus Pokémon no me amenazan. Y creo que sacará otra cosa porque... Porque realmente le puedo hacer simplemente Magpunch. Así que vamos a... Ir con... Double Target. El problema de hacer Double Target es que... Cambiar o no cambiar ahora. Ah, así estoy... Dios. No sé. Es que tendría que cambiar ahora a Silvion realmente. Para que le viniese bien esto. Porque el Kangaskhan moriría de un Ultra Puño seguramente. Pero no sé. Si ya he visto que todo lo ha salido tan bien. Pues claro. Dios. Manel que haría... Bueno, vamos a por el Puño Hielo aquí. Y a por el Hidrobomba. Venga. Retira a Kangaskhan. A ver si saca a este Silvion. Landorus. Nos saca a Landorus. A lo mejor no tiene a Silvion. Rotamos a Hidrobomba. Y mira. Un ataque que acierta. Esto es increíble. ¿Os lo podéis creer? Un ataque que ha acertado. Y a ese crítico. Crítico a Landorus. Aunque normalmente los mata. De un golpe. Así que no necesitaría... A ver si nos hace escaldar y nos quemó. Eso nos vendría bastante bien. Ya que... Uuuu. Ya que Kongeldor tiene la vida a Gaias. Pero seguramente veamos aquí pues... A Kangaskhan de nuevo. Ahora Rotomace más rápido realmente. Así que si saca a Kangaskhan puedo hacer Double Target a ese... A ese... A matarlo. Tendría que perder a uno de los dos. Y eso no me renta. Tendría que perder a uno de los dos. Pero ¿Cuánto le hará Ultrapuño? Ahora no sé. Ultrapuño le debería hacer bastante a Kangaskhan. Así que vamos a ir con Ultrapuño. Y... Y con Roto mi Hidrobomba. No, porque normalmente con Keldor no se puede proteger. Así que iría directamente a por él. Estamos casi seguros de que va a por él. Retiramos aquí a Kongeldor porque ya que está quemado pues nos viene bastante bien. Quizá con Metagross. No sé realmente por qué hice esto. Si tuve que ir con Rotom. Tuve que ir con Rotom. No sé por qué hice esto. Me va con sorpresa por el Metagross. ¿Por qué no fui con Rotom? No preguntéis. Y soy con obviamente aquí usa viento a fin. ¿Cómo podía hacer este estúpido? De igual. Y no. Y claro que ahora si simplemente puedo proteger y si me mata a Rotom pues muy mal para él. Si me mata a Rotom pues ahora saco a Conkeldur, ¿pero cómo podría ser esta? ¿Por qué no ataque con Rotom? Que era obvio que me atacaría a Conkeldur. Me usa doble filo a por Rotom y escaldar a por Metagross supongo. Ahora ya está en rango de morir con Ultra Puño sin problemas. La cosa es, vamos a hacer sustituto porque seguramente me ataque y esperemos que no nos queme y Ultra Puño. Conkeldur aquí usa Ultra Puño matará de un golpe a este Kangaskhan ya que es super eficaz. Su Ikon nos usará el escaldar y si nos quema pues tenemos posibilidades de ganar. Si no, si no nos quema, si no nos quema pues... Pues este tío tiene una potra que no se la cree ni él porque... ¿En serio? ¿Cómo se puede acertar tanto? ¿Cómo se puede tener esta potra en un combate? Ahora solo le falta a Silvion. Relum. Es que en serio ya... ¿Qué se puede hacer aquí? Cogerle vidas... Soy... Recorrente contra Conkeldur seguramente. Por supuesto nos da un montón de veces y crítico claro porque... Porque si no nos iba a no hacer crítico obviamente. ¿Por qué nos no iba a hacer crítico? Es que... Demasiado obvio. Ahora escaldar pues nos derrota también. Le hacemos el cabeza hierro pero aún así moriremos... Entre terrible sufrimiento y no mataremos a ese Relum porque tiene la Focus Sash. Que ni llega la Focus Sash. Pero... Pero claro que se le va a hacer. Solo rendirnos. Rendirnos y desearle lo mejor a nuestro rival porque... A ver si tiene tanta suerte en... En... Como ha tenido hoy en este combate para... Dios. Es que... ¿Por qué dos fuegos fatos seguidos fallados de esa forma? ¿Y por qué no ataque con Rot? No lo entiendo. Bueno. ¿Quieres guardar? No. Prefiero no volver a ver este vídeo jamás. Y espero que vosotros tampoco queráis ver este combate jamás. Porque... Porque es que en serio llevo... Llevo varias partidas seguidas en las que me pasa esto. Y esto no parece que pare. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme que os ha parecido. Insultad a mi oponente si queréis. Mandadle también... Bueno. No. Eso ya sería pasarse. Pero... Todo eso. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.